Ya lo hemos dicho el año pasado, hoy durante todo el día, mejor dicho a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas, de 8 a 10 en la asistencia pública y de 12 a 14 también en la asistencia pública y en el medio, en el dispensario del barrio La Milca, va a haber una profesional ginecóloga que va a estar recibiendo a aquellas mujeres que estén transitando esta situación de salud o que tengan dudas con respecto a algún diagnóstico probable en relación a la endometriosis. Las consultas obviamente son gratuitas y cuando se acerquen, bueno, si la profesional, la doctora Solsona, que es la que se va a encontrar realizando esta actividad hoy, requiere algún pedido de estudios que tengan que ver con la atención primaria, que nosotros podemos ofrecer el tema del laboratorio y la prescripción de la ecografía y también realizarse la ecografía acá. Eso vamos a tratar de hacerlo durante este mes de la mujer. Estamos con la doctora Baronetti que hace las ecografías. Entonces vamos a resolverlos durante este tiempo para que las mujeres puedan, si es necesario, tener un nuevo estudio o la confirmación. En realidad la endometriosis es una enfermedad en donde muchas veces se terminan confirmando, según el grado de endometriosis, por estudios un poco más complejos. Pero sí la ecografía suele ser un pedido en donde nosotros como APS podemos resolver y inicial para el tema de a ver qué es lo que está pasando en relación a la mujer y los síntomas que tiene. En realidad hay un problema con la endometriosis, el tema del diagnóstico, porque, bueno, si duele no es normal, que duela no es normal, es un poco el lema de esta enfermedad. Creo que tanto las pacientes como también los profesionales, si no estamos pensando en esto, se normaliza, se relativiza el dolor menstrual. Como una cosa, hay mujeres que les duele y mujeres que no. Y en realidad yo creo que el tema del diagnóstico tiene que ver en tiempo y forma en que las pacientes consulten y que también el profesional o la profesional puedan pensar en este diagnóstico. Entonces ahí sí se pueden lograr diagnósticos un poco más tempranos. Los tratamientos son caros y en realidad el municipio, a través de una ordenanza el año pasado, nosotros, las personas, las mujeres que no tengan obra social y que tengan indicación de tratamiento, pasan por la trabajadora social nuestra, se hace el informe y se cubre la medicación. Tenemos chicas que están, mujeres, que están recibiendo este tipo de servicio y eso es un compromiso como atención primaria de garantizar, en el caso de que sea necesario y sea indicado por el médico, el tratamiento. Obviamente que no tengan obra social. Las mujeres con obra social deberán tramitarlo, por supuesto, a través de su obra social. Digamos, como para ser parte de lo importante del recordar esta cosa de no naturalizar lo que nos pasa a las mujeres en relación a la menstruación y a lo que implica la menstruación. Que es una cosa natural, pero que es importante que estemos atentas a todo lo que tenga que ver con el cuidado de las mujeres en general, con lo femenino en general, somos, las mujeres estamos transitando por un montón de aspectos que tienen que ver con el rol de madre, aquellos quienes lo decidan hacer, con roles de amas de casa, con roles que tienen que ver con el trabajo y es importante que nos podamos cuidar y estar atentas a nosotras, ¿sí? A todas aquellas cosas que tienen que ver con nosotras. Obviamente nosotros tenemos en la asistencia pública ginecología, que está todos los días en la asistencia. Hay días que está por la mañana y hay días que está por la siesta, la tarde, también para aquellas mujeres que trabajen o tengan horarios que no puedan venir por la mañana. Y en el CAPS de la Milca, en el CAPS de Barrio Parque, en el CAPS de las 800 y ahora a partir de la semana que viene también en el CAPS de Cotolengo, hay ginecólogos cercanos en el barrio donde pertenecen. Perdón, me estoy olvidando San Cayetano, me va a matar el doctor Poan. También está el ginecólogo que va a permitir que puedan tener el acceso mucho más fácil y mucho más cercano a su barrio. Pero nosotros en la asistencia garantizamos que todos los días tengamos una profesional o un profesional que pueda, obviamente, consultar por todo lo que necesite y también en esto de la duda, del probable diagnóstico no de endometriosis.